¿Qué es la desgracia vivida? Hoy quisiera también aprovechar para agradecer a todas y todos los compañeros que han estado dando respaldo a nuestras amigas y amigos de Acapulco. El día lunes pasado estuve acompañando yo a los trabajadores en el hospital de Acapulco. Hubiese querido ir antes, pero saben ustedes que había incomunicación, que se decía que no podía pasar uno. Vivir la experiencia y decirles que se encuentran en una etapa muy crítica. Lo que ven ustedes en los medios de comunicación, en las redes, se queda corto. Porque se está hablando mucho de lo que sufrió la parte hotelera, pero no se está hablando de las condiciones en las que están viviendo nuestros compañeros y la población en general. Pero yo vuelvo a invitar a todas y todos para decirles a nivel nacional que nuestros compañeros de Acapulco, de Guerrero, nos necesitan. Hemos tomado algunas acciones cuando comenzó a abrir un poquito el camino. Les estuvimos enviando despensas, agua. Al día de hoy ya estamos sumando brigadas que mis compañeras y compañeros de la Ciudad de México, que algunos están aquí presentes, han estado haciendo llegar a este Acapulco. También ya estamos enviando los víveres que las diferentes secciones de todo el país nos están enviando. Pero yo aprovecho también para decirles que se tomaron algunas acciones. Mis compañeros preocupados que porque si les iban a aparecer faltas, iban a tener retardos esos días. Y el primer acuerdo que tomamos con el director del Instituto Mexicano del Seguro Social es que no había una sola falta para un solo trabajador independientemente de que hubiera ido o no hubiera huido. Quedaron protegidos en este proceso. El día de ayer estuvo mis compañeros secretarios de Fomento a la Habitación y el de Previsión Social para hacer un censo y ver las necesidades de cada uno de los trabajadores y poderlos apoyar con créditos hipotecarios, créditos de mediano plazo, créditos de la caja de ahorro que está presente hoy aquí el contador, la cláusula doble emergente. Agradezco a los 37 secretarios del país porque si recuerdan hace dos años en un Congreso Nacional modificamos estatutos y dejamos lo que es el fondo de cohesión y me decían que para qué era y les decía para cuando tengamos un problema de huelga o para cuando tengamos un problema como el que hoy está viviendo Acapulco. Tuve una reunión la semana pasada con los secretarios y por ahí se armó un buen fondo que les vamos a hacer llegar también a mis compañeros y compañeras de esta parte de Guerrero. Yo les invitaría a los jóvenes que se quieran integrar a estas brigadas que estamos haciendo y se vayan en una camioneta por lo menos a ayudar a bajar y a distribuir las cosas que estamos entregando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!